Hoy es un día especial, Cornelio está cumpliendo años Y todos lo vamos a celebrar, porque Cornelio te queremos Cumples un año más, un año que ha pasado Y en el siguiente que vendrá, te deseamos mucha felicidad ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! A Cornelio deseamos feliz cumpleaños Y que seas feliz, lo mejor para ti Una gran fiesta tenemos pa' ti ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! A Cornelio deseamos feliz cumpleaños Y que seas feliz, lo mejor para ti Toda tu gente te queremos así ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! A Cornelio deseamos feliz cumpleaños Y que seas feliz, lo mejor para ti Una gran fiesta tenemos pa' ti ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! A Cornelio deseamos feliz cumpleaños Y que seas feliz, lo mejor para ti Toda tu gente te queremos así ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!